El presidente Danilo Medir encabezó un acto de apoyo al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, en un almuerzo con los dirigentes del Comité Central de esa organización política. El mandatario, además, estuvo en un acto multitudinario en la calle Las Cinco Esquinas, en el municipio de La Vega, para dar apoyo a Castillo y a los candidatos a cargos congresuales y municipales en toda la provincia. El candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, asegura que ese partido se encuentra más unido que nunca y que por eso ganará las próximas elecciones presidenciales. El movimiento político directorio balaguerista proclama al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, como su candidato presidencial para las próximas elecciones a celebrarse en mayo. El expresidente Leónel Fernández afirma que las fuerzas que respaldan su candidatura a la presidencia de la República no aprobarán el voto automatizado para las elecciones de febrero y mayo, tras agregar que quienes están de acuerdo son aquellos que se beneficiaron de lo que reitera como el primer fraude tecnológico de la historia del país. Fernández encabezó un acto dirigido a decenas de personas que dejaron de ser dirigentes del PLD y que anunciaron su renuncia. El candidato a presidencia del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, aclara que acuerdos con Juntos Podemos y la Fuerza del Pueblo son temporales y buscan quitar la mayoría del Congreso al Partido de la Liberación Dominicana. Rúmaro Sánchez, Noticias Siva o Visión.